Con el fin de garantizar la seguridad y la sana convivencia de los usuarios que utilizan a diario el Metro de Medellín, se desplegaron acciones operativas con más policías y campañas dentro del sistema de transporte masivo. Hasta el Metro llegaron más de 100 uniformados adicionales para fortalecer la seguridad. Se realizaron más de 6.500 registros a personas y más de 4.500 antecedentes a los transeúntes que diariamente están por nuestras estaciones. Con estas acciones se han obtenido resultados que garantizan la convivencia y la seguridad de los usuarios. Como el día de hoy reportamos la captura de cuatro personas por orden judicial, ocho más que se capturaron en flagrancia por el delito de hurto y nueve por el tráfico de estupefacientes. La policía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el sistema Metro en la línea 123. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.